hola qué tal soy mario y en esta ocasión quería hacer un vídeo distinto quiero compartir con ustedes algo que me pasa hace ya como cinco años y creo que como no soy el único que pasa por esto quería compartirlo soy una persona que sufre de ansiedad como muchas personas también la padecen entonces quería compartir con ustedes que más o menos algo cuando estas sensaciones se vuelven más intensas porque no es siempre no las personas que tenemos esto aprendemos a vivir con esta situación pero con el tiempo hay ciertos momentos en los que nos desequilibramos un poco y nos cuesta mucho entablar una relación personal y laboral y social no entonces si eres una persona que sufre de ansiedad ya me debes entender o si eres una persona que convive con una persona que sufre de ansiedad también me debes entender lo que pasa con la ansiedad es algo que está mucho más que físicamente está acá en la mente entonces nosotros aprendemos a vivir con esto pero llegan ciertos momentos de la vida en que tal vez es muy intenso todo emocionalmente y sufrimos estos lapsos no entonces en los cuales nos cuesta mucho mucho sobrellevar entonces quería compartir con ustedes lo que he aprendido para afrontar estas cosas que no son fáciles desde ya les digo que no son nada fáciles para empezar lo primero que hago es poner mi confianza en dios eso es lo primero que hago porque no depende mucho de una fuerza humana todo esto en realidad es algo que está entre la realidad y lo irreal de lo que está pasando lo segundo es que confiemos en las personas que están en nuestro entorno más cercano sea tu pareja sea tus familiares tus padres tus hermanos sea quien sea con los que conllevas una relación casi a diario debes abrirte con estas personas y debes contarles a estas personas para que te entiendan en el momento en el que cual en el cual tú puedas tener un ataque de ansiedad un ataque de pánico y las demás cosas que conllevan este esta situación no abrirte con estas personas porque lo que hace la ansiedad es que tú estás muy adentro de ti mismo de ti misma buscando sensaciones negativas emociones negativas muchas veces lo que pensamos no es lo que realmente está sucediendo entonces empezamos a confrontarnos con con esta situación y si les contamos a las personas que están en nuestro entorno en el momento en el que esto suceda van a saber entendernos y nos van a ayudar a sobrellevar esto porque lo que necesitamos es salir de ahí de adentro de donde estamos porque eso se convierte muchas veces en una depresión y eso no se lo deseo a nadie porque una depresión es algo muy 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 profundo muy intenso de es algo que como digo no se lo deseo a nadie es porque es muy difícil salir de allí forma de que tú tengas fe es algo que está muy adentro de ti no que te cuesta mucho que puedes salir de ahí pero te cuesta muchísimo entonces básicamente eso si sufre de ansiedad con tu confianza en dios en tu fe en que él va a limpiar y te va a dar esa paz y te va a dar esa fuerza para resistir esos ataques que muchas veces son muy intensos muchas veces son muy seguidos muchas veces son mentales son físicos emocionales te llevan a un instante en el que te sientes muy 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 mal entonces lo segundo es confiar en los que están en tu entorno conversar con ellos este desarrollarte salir un poco más socializar no buscar de alguna manera como dicen tratar de tener la mente entretenida pero no por eso en cualquier cosa sino con personas que te llenen de esa fuerza de esa energía positiva de esa fe que tú también necesitas entonces básicamente eso con tu confianza en dios ábrete a los demás sales de eso de donde estás adentro que sé que es difícil yo te entiendo muy bien es muy difícil yo lo estoy atravesando y lo he atravesado varias veces es muy difícil pero con fuerza con esa confianza y con la confianza en dios se puede superar si tienes recetas médicas tomas la toma tu medicamento en el tiempo según las indicaciones del médico si son farmacéuticas no tómalas te van a ser bien algunos te pueden decir que son cosas de las cuales depende créeme la gente depende de muchas cosas que también son fármacos entonces si a ti te hace bien si tienes que hacerlo por un cierto periodo para que tú vuelvas a regularizar esas emociones hazlo no hay ningún problema son recetas que te dan profesionales ahora si también utilizas medicinas natural eso lo puedes hacer sin ninguna receta médica puedes utilizar té de valeriana puedes utilizar manzanilla puedes utilizar flor de jazmín y un montón de plantas que te ayuden a mantener el sistema nervioso tranquilo ten fe toma tus medicinas con fe y piensen que te vas a recuperar pronto y que vas a poder llevar una vida social personal laboral normal muy pronto te dejo un mensaje al final de este vídeo y espero que te recuperes te mando mucha fuerza te mando un abrazo recuerda que te quiero mucho y que hay muchas personas que te quieren confía si tienes que llorar llora si tienes que reír ríe si tienes que dormir duerme siente el momento ahora y el presente con los que están en tu entorno nada más cuídate espero que todos mejoremos y que podamos volver a sonreír y estar tranquilos la paz de dios sea con todos nosotros cuídate no 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 no